La cura del bicarbonato de sodio y el limón Puede que hayas oído hablar de los beneficios de tomar jugo de limón con un poco de bicarbonato de sodio. Se ha escrito mucho sobre el tema y sobre sus virtudes, de ahí que valga la pena enforcarlo desde un punto de vista práctico. Un remedio sencillo con grandes beneficios para tu salud que pasamos seguidamente a detallarte. Los beneficios de un vaso de jugo de limón con bicarbonato de sodio. Esta combinación ha suscitado mucha polémica a la vez que mucha expectación. La razón se basa ante todo con idea de que consumir limón con bicarbonato, puede protegernos ante la incidencia del cáncer. Bien, hemos de coger este dato con pinzas. Ten en cuenta que existen muchos alimentos etiquetados bajo el término anticancerígenos, y no se trata más que de elementos naturales con grandes propiedades antioxidantes, y alcalinizantes. Pero el que tengan estas propiedades no significa que pueda evitar que padezcamos esta enfermedad y aún menos que consigamos curar un cáncer. Recuerda, el limón, el bicarbonato, al igual que otro tipo de alimentos como tomates, fresas, duraznos o uvas, lo que hacen es ofrecernos vitaminas y minerales, encinas beneficiosas que pueden ayudar a prevenir enfermedades en un pequeño porcentaje. . Pero no son una cura, son una pequeña ayuda pero no una solución directa e infalible. . ¿Los debemos tomar? Desde luego, una buena alimentación con este tipo de elementos como el limón y el bicarbonato, es muy adecuado, ello, y una vida sana pueden ayudarnos, pero nunca evitarlo al 100%. . Aclarado esto, veamos qué grandes propiedades dispone el tomar un vaso de jugo de limón con bicarbonato. 1, Alcalinizante. La mezcla de limón y bicarbonato sódico tienen la propiedad de alcalinizar el organismo. Esto nos ayuda por ejemplo a combatir la acidosis que puede ocurrir cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo o cuando el cuerpo produce demasiado ácido. . Es pues un remedio excelente para cuidar de los riñones, facilitar su trabajo y nos ayuda además a desintoxicar nuestro organismo y a quemar grasas. . 2, Digestivo. Ya conoces las múltiples virtudes del limón para facilitar nuestras digestiones. Si le añadimos además un poquito de bicarbonato de sodio, conseguiremos una mezcla maravillosa para que nuestro sistema digestivo funcione mucho mejor. . Se trata de un buen antiácido, que además, combate las flatulencias. Otra virtud a tener en cuenta es que puede ayudarnos a combatir el reflujo gastroesofágico debido al ácido clorhídrico que sube por el esófago desde el estómago. . Gracias precisamente al bicarbonato sódico, lo transformaremos y encontraremos un alivio muy rápido y efectivo. Te lo recomendamos. . 3, Depurativo. Un gran acierto empezar el día con este remedio, nos permite depurar el hígado, y nos aporta una buena dosis de vitamina C, protasio y maravillosos antioxidantes con los que cumplir nuestra jornada con el aporte necesario y adecuado. . No lo olvides. . 4, Un buen regulador. ¿Qué significa que el remedio de limón y bicarbonato es un gran regulador? Beber agua que sea rica en bicarbonato sódico nos va a permitir regular el nivel de colesterol malo LDL, mejorando así nuestra salud cardiovascular. . ¿Cómo tomar este remedio? Para quien no es beneficioso. Es muy fácil. . No tenemos más que servirnos un vaso de agua mineral, nunca fría ni tampoco caliente, es decir tibia o natural, y añadir una cucharadita de bicarbonato sódico, y el jugo de medio limón. . Remueve bien para que todo quede bien homogéneo, para beberlo por las mañanas y en ayunas. . Es muy importante que nunca lo tomes con el estómago lleno, ya que puede ser contraproducente, siempre por las mañanas y antes de las comidas. . Lo tomaremos también a lo largo de dos semanas seguidas, para luego, descansar dos más. El consumo excesivo de bicarbonato sódico puede llevar a la alcalosis, así que es mejor alternar dos semanas sí y dos no. . Recuerda también que no es adecuado tomar este remedio si sufres de gastritis. Las personas que sufren de hipertensión o problemas cardíacos también deben abstenerse debido a su nivel de sodio. . Así que ya lo sabes, este remedio es muy sencillo a la vez que beneficioso, mejorará nuestras digestiones y múltiples funciones básicas. . . Respecto a su fama para combatir el cáncer, es mejor que no le des tanta veracidad. . ¿Es adecuado tomarlo? Desde luego, ¿puede evitar la aparición de tumores? De momento no disponemos de estudios que lo confirmen, así pues, lo tomaremos solo como beneficio general para nuestra salud, pero recordando que no es un milagro. .